e hola 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 ¿tú habías? si ¿no será Scamers? ¿no? ¿ni nada? no, no, yo no soy Scamers bueno, vale, confío en ti ¿que vas a seguir a tradear? tengo esa que son de ahí arriba esas dos y tengo esa también en esta misma ah, perdón, vale si vale yo aquí vale, vale me cierro me voy a despedir permiso, vale trabro permiso, vale si, si, si ya está ¿que te interesa? me interesan nocturnos no tengo nocturnos claro, no tengo, tengo tengo pocas, pero necesito necesito más vale vale, pues te puedo traer esta nocturno esta nocturno esta nocturno, ¿ya te queda interesa? pues enterradores sí vale, hay full perks en la nocturna? sí, sí hay full perks ¿ya has fluido? sí, sí, es fluido a la parte suerte aquí esta fluida full perk vale bueno me has venga escaneado gilipollas mmmmm que para mas mal, que pringao me ha demorado es mi arma que pringao no no ahora es mi arma joss que pringao te da menos que no te he tradeao esta modeada menos que no te he tradeao esta modeada la necesito esto me ha costado 10.000 de rayos tiene que ser por muchas armas vale que otros por eso no sé a ver, me interesan como te he dicho la nocturna y también me interesan enterradora que que quiera hacer como una mini colección también si el mundo de aquí vale, vale, aquí mismo si, si vale pues suéltame ahí el arma vale, pues bueno, te suelto aquí el arma vale, te voy a quitar permiso porque no me fío vale, vale y suelta a ver yo te voy a soltar aquí el arma, vale ya la tengo en la mano ya la tengo en la mano sí, sí y la suelta, eh la suelta vale suelta me ahí tú pues ¿por qué la quieres? pues por por nocturno y bastante enterradora por esto vale, acércate venga no, no ¿qué haces? no, escamber está andando escamber a ver, no le quise el escamber le quise el escamber, tío nada te van a quitar la cuenta, tío pero ¿qué dices? si me has caminado tú primero no, mira mira, la ves a ver mira, qué bonita qué bonita venga venga me has cojo, te lo juro dame mi sesión no dame mi sesión me has cojo, te lo juro no, no dame mi sesión que no, no, bro bueno, bueno captado por escamber, bro de verdad no y encima está grabado encima está grabado para YouTube lo tengo grabado bueno, pues venga te ya pulsa de la base y venga cuando sea legal ya pues te la dejaremos muy bien mientras tanto por escamber cazado vale, chicos y si os gusta esta serie dejad un buen like y suscribiros todo al canal para seguirnos a vídeos que son de escamber nada más o de deciros chao, chao